Ya, ¿a dónde estamos? ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir? Hagan una vuelta, ¿está esto? ¡Oh, qué rico! ¿Es cierto? ¿Esta banda? ¿Te gusta? ¿Qué está haciendo, Jari? ¿Es envidioso porque no la hace cariño? ¿Te lo reconoce? ¿Tú es a cola? ¿A qué? ¿Un tierno? ¿Sí? ¿Sí? Ya, tomemos otra poquito de leche. ¡Atene! Ya, a ver... ¡Eso! ¡Sí! ¡Ya! ¡Atene! ¡Atene! ¡Atene!